Gracias, nos invitamos a presentar con ustedes a transmitirles un mensaje de los proyectos de Planilla Azul. Pues aquí está presente Linda Orozco, Planilla Azul, donde se va a entrevistar ya con los afiliados aquí al Estase, en esta oficina de Defensoría Estatal, esperando ya a la gente a hacer la reunión.